La Secretaría de Comunicaciones y Transportes completó en su totalidad la verificación anual del transporte público para taxis y autobuses urbanos y se revisaron las condiciones físicas y mecánicas de las unidades, con el objetivo de mejorar el servicio que se le brinda a la población. Este proceso se adelantó a las fechas que tradicionalmente se llevan a cabo. Sin embargo, destacaron las acciones que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emprendió para que se realizara en efecto orden en todo el Estado, de manera que las unidades se encuentren en las condiciones que ordena la Ley del Transporte Público. Esta revista permite a los choferes y permisionarios del transporte público evitar multas y sanciones, así como garantizar el buen estado de las unidades y con ello el buen servicio que se presta a los usuarios. Tenemos en todo, en todo, tenemos arriba de 1.200 vehículos, pero algunos están dados de baja, otros no están en circulación, otros no los traen. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes señala que los resultados de quienes no cumplieron con las disposiciones se darán a conocer en los próximos días, así como las sanciones que se les aplicarán, pues las unidades que no cumplieron al 100% con la revista se les dio un tiempo tolerable para que sean reparadas y se encuentren dentro de lo que exige la ley. Ante todo, la dependencia busca que el servicio del transporte público, tanto de la capital como de los municipios, sus unidades y los operadores, cumplan con las especificaciones que cada año se verifican durante la revista. Ya empezaremos a revisar, todavía a lo mejor vamos a que vengan allá a la oficina, vemos su caso, por qué no hayan venido a revisar y ya depende de la situación de cada persona, actuaremos conforme a la ley.